Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba la jornada que el próximo sábado, 24 de junio, se va a celebrar en el Centro Cívico Municipal de Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros. Una jornada que tiene como protagonista la Asociación del Banco de Tiempo. Esta jornada viene así a atraer a los más importantes y relevantes expertos en esta materia en ciudades que ya han puesto en práctica sus bancos de tiempo con una larga experiencia. Barcelona, Madrid o incluso la ciudad de Lucena, en la provincia de Córdoba. Esta jornada trata de establecer sinergia entre distintas ciudades, pero además se encuadra plenamente dentro de los objetivos de la Escuela de Participación Ciudadana. El Banco de Tiempo no solo fomenta la participación desde la base, desde la ciudadanía individual, sino que además establece redes de colaboración entre colectivos, asociaciones y ciudadanía individual. Por tanto, entra de lleno en esa red colaborativa que quiere ser la Escuela de Participación Ciudadana y además con una vertiente muy social. Por eso participa plenamente, junto a la Delegación de Participación Ciudadana, la Delegación de Servicios Sociales. Se trata así de fomentar la igualdad ante condiciones económicas adversas intercambiando servicios por moneda social. Es decir, servicios que no se pagan en euros, sino que se pagan a su vez en el tiempo de otras y otros. Esperamos que esta jornada del Banco de Tiempo sea útil a toda la ciudadanía y además establezca un campo de participación importantísimo en nuestros centros cívicos.